Bueno, ayer hablábamos de cómo se utiliza la deuda para invertir en finca raíz y hoy vamos a hablar de una figura fascinante que usan los empresarios y los fondos de capital privado para comprar empresas, venderlas y ganar muchísima rentabilidad. Es una figura que se llama un Leverage Biod, un LBO, y es una figura bastante compleja, voy a tratar de simplificarla, pero a mí me encanta y es fascinante ver cómo los empresarios, personas como Steven Schwarzman de Blackstone, fondos como Advent International, Altra en Colombia, en fin, todos los fondos de capital privado utilizan esta fórmula financiera. ¿Y qué es un LBO? Es utilizar la deuda, apalancarse en deuda para comprar compañías, arreglarlas y venderlas y ganar mucha rentabilidad. Se usa generalmente en grandes transacciones, donde la inversión de capital es baja y el apalancamiento es muy alto. El colateral, es decir, lo que piden los bancos de colateral, generalmente son los mismos activos de las compañías que compran, y esta figura se usa mucho en momentos de bajas tasas de interés, obviamente cuando el crédito está barato, estos fondos de inversión aprovechan el crédito barato para hacer este tipo de transacciones. ¿Y cómo es, en resumen, una figura de un LBO? Vamos a asumir que una compañía A, una compañía cualquiera, tiene un EBITDA de 20 millones de dólares. ¿Y qué es el EBITDA? El EBITDA es todo lo que queda después de yo restarle a mis ingresos todos los gastos, y es lo que yo tengo para pagar mi servicio de la deuda. Es lo que queda disponible en casa para pagar el servicio de la deuda. Y a las compañías las miden por el nivel de EBITDA, es decir, cuando se va a vender una compañía, muchas veces escuchamos que las compañías se venden a una, dos, diez veces EBITDA, etc. Vamos a ponerle un múltiplo de 5X en aras del ejemplo. Vamos a suponer que esta compañía se está vendiendo en cinco veces EBITDA, es decir, se está vendiendo en 100 millones de dólares. ¿Y qué hacen los fondos de capital privado? Esos 100 millones de dólares los apalancan con terceros, con entidades financieras normalmente. Vamos a suponer que este es un apalancamiento de 80-20, donde el 80% de esos 100 millones lo va a poner un banco, y el 20% lo va a poner el fondo de inversión que va a comprar esta compañía. ¿Y qué va a pasar durante el tiempo que estos fondos compran las compañías? Generalmente estos fondos entran, toman la administración de la empresa, mejoran muchos procesos, cambian la gente, cambian el CEO, y tratan de mejorar el EBITDA, porque ellos saben que entre más EBITDA, más valor tiene la compañía. Entonces, durante un tiempo, generalmente de 3 a 5 años, tratan de hacer todos estos cambios estructurales, y compran compañías que estaban mal manejadas o en situaciones difíciles de caja, pero que tienen potencial de crecimiento, le cambian la administración, tratan de mejorar el EBITDA de esta compañía, y salen en cinco años a venderla. ¿Qué pasa en cinco años? En cinco años, vamos a suponer que esta compañía doble EBITDA, pasó de una EBITDA de 20 millones de dólares, a una EBITDA de 40 millones de dólares. Y si venden esta empresa al mismo múltiplo, cinco veces EBITDA, esta empresa la van a terminar vendiendo por 200 millones de dólares, en cinco años. Y vamos a calcular la rentabilidad de este negocio. 200 millones de dólares, menos los 100 que me costó la empresa, que son 80 que le pago al banco, y 20 que yo puse de capital. ¿Qué son estos 40? Los intereses que durante estos cinco años yo le estoy pagando a la entidad financiera. En aras del ejercicio, aquí calcule que el banco me cobra un 10% anual, 10% sobre 80 son 8 millones de dólares al año, durante cinco años son 40 millones de dólares. Al final, la utilidad de este negocio termina siendo 60 millones de dólares sobre 20 que yo puse, mi ROI, y lo vimos ayer, mi retorno sobre la inversión, es de 300%. Es decir, yo puse 20 millones de dólares y en cinco años saqué tres veces mi inversión. Es fascinante como estos fondos de inversión lo hacen repetidamente, toman altos montos de deuda, saben apalancarse, saben encontrar muy bien dónde están las oportunidades de inversión y con poco capital que ponen, logran subir las rentabilidades que adquieren al final de estas transacciones. Eso es un LBO y así es que lo hacen los fondos de inversión cuando compran, venden, arreglan y venden compañías.